Está con nosotros Miguel Álvarez, procedente de México, a quien creo que debería presentar como un metodólogo, experto en el cómo, experto en el método. Mi primera pregunta, Miguel, y gracias por estar aquí con nosotros, mi primera pregunta es si realmente se necesita tanto énfasis en los métodos, siendo así que por lo menos en la iglesia y en las comunidades religiosas tenemos tantos documentos que nos aclaran lo que debemos ser e incluso cómo debemos serlo. Sabiendo que eso es así, ¿por qué son tan importantes si es que lo son los métodos? Bueno, primeramente muy contento de estar otra vez en Colombia, ahora de lleno aquí con la familia dominicana. Pues a esta pregunta quisiera enmarcarla antes con que en general en América Latina, tanto procesos eclesiales como de vida religiosa, hoy coinciden, y Aparecides es una gran muestra de ello, en que la realidad está siendo tan compleja, tan retadora, que no hay una respuesta eclesial que pueda ser congruente, sino parte de una radicalidad evangélica, y si no se propone una reactivación y relanzamiento de su misión en un sentido más profético. Y si no lo hace, además con un componente colectivo y comunitario, y no sólo como un compromiso o maduración personal. En ese sentido, nos enfrentamos, por un lado, a la necesidad de adecuar para los contextos y etapas actuales, el sentido de nuestras identidades y de nuestras misiones, esas grandes claridades que aunque están establecidas y hay decisiones vitales ya en torno a ellas. Sin embargo, en las etapas se concretizan en tareas o en procesos o en aportes o en iniciativas o en propuestas diversas. Y ahí hay una primera razón de la pregunta de los cómos, y los cómos en este diálogo de la gran identidad, proyecto, carisma y misión con la realidad, si los cómos tienen ahí algo que ayudar en ese vínculo. Hay una segunda dimensión que tiene que ver ya con esta claridad de que las nuevas dinámicas sociales y sobre todo en los jóvenes lo vemos, han ido perdiendo entusiasmo, confianza en las institucionalidades. Y hay una enorme vitalidad social, cultural y también religiosa que se sale de las institucionalidades y que hoy reta a la misión a entender a los nuevos sujetos y a los nuevos espacios. Nos toca salir, no nos toca sólo llamar, nos toca escuchar, no sólo nos toca aconsejar o dar nuestra palabra. Y ahí en este segundo diálogo con los sujetos, con los rostros reales, con los procesos reales, con las luces reales que se salen de esta institucionalidad, tenemos que decir que, oh sorpresa, el espíritu también está actuando con una nueva libertad. El espíritu se ha salido y está hablando de otras maneras, en otros espacios, con otras voces. Ya no es un patrimonio eclesial, ni jerárquico, ni religioso el profetismo. Hay una diversificación de voces y muchas veces pequeñas, laicales, sufrientes, adoloridas, comprometidas, en donde el espíritu está haciendo presencia. Entonces, ahí hay otra dimensión y es, Señor, ¿qué nos estás queriendo decir en esos nuevos espacios y actores? Entonces, Señor, ¿cómo podemos responder a esas nuevas realidades, a esos nuevos desafíos y esperanzas? Y vuelve a aparecer la pregunta de los cómos. En general, en la iglesia, actores religiosos en general y de la vida religiosa en particular, no somos un actor político, no somos un actor sociológico ni científico. Nuestra fuerza está en esa capacidad de ver la presencia del Señor en la historia y poder acompañar a su pueblo. Y por eso nunca nos hemos preocupado centralmente por dominar las ciencias o por ejercer las artes organizativas de las institucionalidades. Por lo tanto, yo creo que el punto está en que encontremos aquello que sí nos toca como actores religiosos. Es una mirada a la realidad distinta, a la del arquitecto, a la del político, a la del gobernante. La mirada religiosa es distinta. Como también la pregunta por el diseño de su quehacer a partir de la precisión de las tareas y aportes de su ser en la etapa. Y por lo tanto, nos toca también el generar nuestra propia metodología. No es que la que no nos funciona de otros actores, por lo tanto, hace que ninguna metodología necesitamos ni nos funciona. Ningún instrumento nos ayuda a aterrizar. Si asumimos que el reto de la evangelización, de esta respuesta profética, trasciende la propia intuición, trasciende al estado de ánimo. No puede ser una cotidianidad solo al servicio de lo que suceda, sino que es tomar parte en procesos, estar claro de que avances significativos y alternativos tienen que ver con el reino, tienen que ver con el proceso del pueblo. Entonces, si asumimos que no en automático le atinamos a saber qué hacer, tendríamos que decir, no es contradictorio con dejar que el Espíritu se mueva y con que seamos proféticos, que intentemos ser estratégicos, que intentemos saber ubicarnos más allá de la cotidianidad para ir al fondo. Pablo Neruda tiene una poesía que dice, cuando el río suena no es tanto por el sonido del agua que vemos, sino por el rodar de las piedras en el fondo. Nosotros no tenemos por qué no atrevernos también a aprender a ver el fondo para entender tendencias, entender procesos. No basta entender y actuar viendo la turbulencia si no comprendemos el cauce, si no comprendemos las problemáticas de fondo. Y por lo tanto, eso nos pide vincular un mejor análisis de procesos, desde nuestra mirada religiosa, con una mejor capacidad de ubicarnos estratégicamente. Y hoy, por eso, parte de este esfuerzo que en muchos espacios de iglesia y de vida religiosa se está haciendo por tomar instrumentos, generar y diseñar instrumentos propios de metodología, de planeación, de diseño de estrategia, tiene que ver con esta disponibilidad de generar instrumentos que nos ayuden a esta congruencia profética que nos hace falta. El punto es, no se trate de usar cualquier instrumento, es usar el que responda a nuestra identidad y sentido. Pero sí nos puede ayudar a que no quedemos en la espontaneidad, sino que pasemos a ser realmente constructores. Muchas gracias. En el proceso que vamos llevando en nuestra provincia dominicana de Colombia, estamos recibiendo con mucha gratitud tu aporte y en una de las reuniones hacías una distinción que a mí personalmente me pareció muy iluminadora. Esa distinción entre proyecto y plan. Porque hasta un cierto punto comprendemos la diferencia que hay entre una legislación tipo capítulo general, capítulo provincial, estatuto de provincia y lo que es un proyecto comunitario. Pero esa diferencia que tú haces entre proyecto y plan, yo creo que es importante socializarla. Y en este momento te pido que nos compartas ¿cómo diferencias estos dos conceptos y cuál es la importancia de diferenciarlos? Gracias. El comentario surge de experiencias de planeación en otras provincias y particularmente con la provincia dominica en México, la provincia de Santiago en México, que en los dos últimos años estuve cercano en un proceso de planeación. Y también se hizo el esfuerzo de adecuar el instrumental organizativo que generalmente se usa, adecuarlo a la identidad y realidad de la provincia para todo este diseño de estrategias y el aterrizaje de acciones y proyectos con minúsculas, programas, etc. Y en general tendemos a tener resistencias allá cuando el método pareciera ser algo que nos sujeta, que nos impone, que nos domina. Allá cuando se hace el método aquel factor al que se tiene que adecuar lo demás. Yo creo que es al revés, el método es el que se tiene que adecuar a la identidad y a la misión en este caso. Pero las resistencias están dadas más a los productos finales, a los instrumentos de aterrizaje, que al qué y al para qué. Al sentido de fondo ese, ahí no está la resistencia, ahí está la claridad. Y entonces por eso, aunque en una planeación, llamémosle clásica, de las que ahora se usan para planeación estratégica, porque hay muchos grupos que su primera riqueza está en redescubrir su identidad, redescubrir su carisma, mientras que para la vida religiosa ese es su punto de partida más madurado, para otros es su punto de partida al contrario, más necesitado. Y ese es el tipo de ejemplo de lo que habría que adecuar y reordenar para un método de vida religiosa, y en este caso para la provincia colombiana de los dominicos. Pero entonces en la experiencia que pudiéramos decir que existe de este ejercicio, por lo tanto sí hay una diferencia y hay una lógica distinta en lo que es el proyecto. Si lo entendemos como clarificar en determinado contexto esta identidad, carisma y misión, en qué grandes retos estratégicos se ubica. Y esos retos estratégicos, en qué estrategias, en qué torrentes de acción se puede canalizar, se puede expresar, puede poner su plus. Yo creo mucho, es una de las ideas que genera Aparecida, que esta invitación a la misión es también no ir a lo que sea, no es ir por ir, es vayamos más allá del activismo a aquello plus que nosotros podemos aportar distinto a lo que otros actores nos puede aportar. Y esa claridad de que nos toca reflejar en estrategias que ubican procesos, que orientan para un periodo, todo eso, y luego bajado a énfasis, a líneas de acción concretas, es un, digamos, como un paquete orientador que define rumbo, que está más en lógica del ser, que está más en lógica de hacia dónde vamos y en qué blanco nos orientamos. Mientras que el plan es un derivado de este paquete orientador y lo concretiza ya con cuestiones operativas, organizativas y prácticas. Qué acciones, en qué tiempos, con qué responsabilidades, con qué presupuestos, pero es otra lógica. Ya es una lógica más del quehacer, más de la cotidianidad, más de las luces cortas del avatar de cada día para ir hacia lo que el proyecto orienta como las luces altas y como la ubicación de a dónde queremos llegar con la etapa. Y entonces, aunque son componentes complementarios, muchas veces tenemos planes de trabajo sin haber clarificado el proyecto. O tenemos proyectos y cosas claras, pero que no las bajamos a plan. Y entonces, a mí me parece que una manera de ayudar a vincularlas es señalando la diferencia de las dos lógicas y los dos aportes. y lo que más nos surge, lo que más es importante lograr es esta claridad de proyecto. Es este repreguntarnos, no por la identidad de la misión, eso lo tenemos ubicado, tatuado en el corazón, pero para este contexto, para estas realidades, en qué estrategias se convierten, en qué aportes se convierten. y luego ubicado, pues ya la planeación es la parte operativa fácil, cuando ya se definió lo demás, para llegar a instrumentos que puedan ser útiles, instrumentos que nos desgastamos en escribir para que se queden en el archivero, no tiene caso. Un plan que no se sigue es un plan mal hecho, porque un plan que se convierte en un instrumento generado por la comunidad y por el actor, se convierte en un reflejo que tú, en lugar de hacer un lado, lo usas, porque te ayuda a ir convergiendo con el esfuerzo común de otros. Y entonces, este esfuerzo de ir planeando lo provincial junto con la planeación comunitaria y de las instancias, toma sentido de cuerpo, toma sentido de una construcción provincial, de vida religiosa, de iglesia, y todo eso ayuda, son instrumentos que van ayudando a esta convergencia. Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho, había tres albañiles, tres trabajadores de la construcción, haciendo lo mismo con su cuerda, su mezcla, poniendo ladrillos. A uno le dicen ¿tú qué haces? Echando cuerda. A otro le dicen ¿tú qué haces? Yo levanto un muro. Al otro le preguntan haciendo lo mismo ¿tú qué haces? Yo estoy construyendo una casa. ¿Quién gozaba más y quién entendía más lo que hacía? El que tenía claro el para qué, el que tenía claro el proyecto, si bien el plan era la cuerda y era el ladrillo. Entonces, no es contradictorio, Señor, sigue brillando, Espíritu, síguete moviendo donde quieras, nosotros nos abriremos con el decir y generaremos las dinámicas colectivas y los instrumentos que nos ayuden a estar más cerca de estos retos estratégicos de tu seguimiento. Por eso yo creo que hoy no es que lo metodológico sea lo central, pero creo que es un buen momento en que lo metodológico ayude a lo profético. Gracias nuevamente Miguel y creo que ese ejemplo nos va a quedar muy grabado y seguramente lo vamos a utilizar más de una vez. Quería preguntarte finalmente en esta ocasión y para estos minutos de grabación, quería preguntarte un poco tu impresión en cuanto laico que vive tan profundamente y tan gozosamente, tan convencidamente su bautismo, como es el caso tuyo. Eres hombre casado con hijos, con nietos y al mismo tiempo solo puedo pensar en ti en este momento como un hombre de iglesia en el sentido más hermoso de la palabra. Por eso eres un observador, yo diría que se encuentra en una posición única para esta pregunta con la que quisiera cerrar la entrevista. La pregunta es desde tu postura y tu experiencia ¿qué es lo fácil y qué es lo difícil de trabajar con la gente de iglesia? ¿Qué es lo fácil y qué es lo difícil? Yo diría lo fácil es que ya es gente en principio puesta en el equipo del Señor y por lo tanto hay una base común de fondo tocable, cuestionable, invitable desde la propia dimensión creyente y de compromiso. Lo que es difícil es cuando partiendo de yo ya estoy en el equipo del Señor yo ya me sé todo y aunque hablamos teológica y eclesialmente de nuevos modelos de iglesia de que hoy es la hora de los laicos que hay que pasar de la dependencia al del cura para que haya una participación más real de las mujeres y de los jóvenes etcétera ahí lo difícil es cuando sin querer se reproducen las viejas prácticas y se entra en contradicción con los discursos nuevos ahí donde no se quiere soltar ahí donde no se confía en los procesos de la base ahí en donde donde el sacramento se sigue considerando y al templo como el lugar central de la espiritualidad y de la fe y no se anima uno a salir a encontrar lugares teológicos ahí en los espacios de la gente en sus procesos en sus dolores en sus esperanzas entonces yo diría lo difícil es cuando sin darse cuenta penetra en la iglesia y en la vida religiosa algunos de los rasgos negativos de la individualidad de la sociedad ahí donde el acomodo y el proyecto personal toman privilegio y se pierde la vitalidad de las comunidades se pierde la congruencia pero yo diría con esas dificultades la ventaja es que hay la dimensión de fe y con esa y poniéndolas a dialogar yo entiendo que hoy la vida religiosa está haciendo un enorme esfuerzo de dar un salto cualitativo hacia estos nuevos retos de misión y de institucionalidad y me queda más claro que las la vida religiosa lo puede hacer a veces más fácil que la estructura diocesana muy pesada con una carga vertical todavía muy pesada yo creo yo creo que la vida religiosa está hoy más cerca de los retos y desafíos que el Señor nos pone pero las dificultades están ahí donde hay realidades que no se quieren reconocer de las que no se quiere hablar y entonces también por cierto esa es otra de las cosas en que ayudan los métodos generar un proceso constructivo sólido confiable de ustedes propio pero en que las verdades se pongan como parte de la mezcla y puedan avanzarse esta idea de los nuevos sobres para los vinos nuevos yo sí creo que yo sí creo que tener esperanza no necesariamente ser optimista yo tengo mucha esperanza si bien está claro de que hay una crisis eclesial y diversa y en la vida religiosa todavía la tendencia de encerrarnos a que lo central está en lo que sucede este dentro de nuestras paredes es lo principal pero yo veo que el proceso va de avance es un hecho de que está sucediendo ya una profunda transición y creo que entenderla y ver más las luces pequeñas que alumbran el amanecer nos toca más que ser expertos en las razones de la oscuridad tanto en lo social como en la eclesial yo creo que hay más luces y razones para ver y construir el nuevo amanecer muchas gracias Miguel